Lo repito ahora para que quede constancia. Ya sabéis que esto de los derechos y de los datos hay que hacer cosas así. Esta reunión va a ser grabada. Si no queréis salir, podéis apagar la pantalla perfectamente. Y ya está. Y si salís, pues yo encantado de que salgáis. Casi cuando veo el vídeo os veo las caras, que me hace más ilusión que ver caras en blanco. Pero lo que queráis. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Ya empezamos con lo que es el tema en sí. Vale. Pues bueno, nosotros esta formación que tenemos hoy está entre todas las que han dado estos compañeros de líderes digitales. Bueno, a los que lleguéis tarde no os preocupéis, que yo os voy añadiendo y no pasa nada. No os entere a nadie que lleguéis tarde, no os preocupéis. Entonces, el módulo 3 va a ir de lectura fácil. La lectura fácil, que yo sé que hay algunos de vosotros que hacéis mucha lectura fácil, que hacéis pues semanalmente, que habéis dado formaciones. Pero me gustaría ir un poco, que hicieramos como un repaso de lo que es más importante o de lo que creo que podría ser importante para tener en cuenta a la hora de hacer textos en lectura fácil. A ver. ¿Qué vamos a dar estos tres días? Pues que es la lectura fácil, que es la clase de hoy, que va a ser la que es un poco más densa. Después hablaremos de hacerlo. Recordad ponerlos esto en silencio, si podéis. Ahí vamos. Sí, perdón, David, sí. Adaptándonos un poco a lo que estamos haciendo ahora, ¿cómo lo hacemos? De forma online, que ya veis que ahora es un poco el futuro, ¿no? Nosotros ahora hace igual un año o dos no nos hubiéramos planteado este curso y ahora por la situación pues lo estamos haciendo todos por Zoom. Oye, todo es innovar, todo es ponerse. Vale. Hablaremos también de cómo me preparo para validar, cómo tengo que estar yo, cómo tiene que estar el sitio y cómo trabajamos durante una sesión de validación, pero online. Vale. Esther, que lo pondré todo. De todas maneras, tú, Esther, que desde mi comunidad autónoma, en el WhatsApp está, que lo sepas. Y el jueves haremos una sesión práctica, haremos una validación, lo que viene a ser online. Como que algunos sé que ya lo estáis haciendo. Que usaremos lo que hemos aprendido antes, pues como usar el Zoom, el Drive y este tipo de cosas. ¿Quiénes vamos a dar esta parte de la formación? Pues uno, yo, que estoy ahí en la foto, David Lasaga. Hola, ¿qué tal? Que no sé si me he presentado todo el mundo, me aprovecho y me presento otra vez. Pues yo soy David Lasaga y soy trabajador aquí de Plena Incluso Aragón. Y la persona que va a dar también la charla va a ser Laura Malo, que es la compañera de La Rioja, que yo sé que muchos la conocéis, que también está aquí por el Zoom. Si quieres saludar, Laura, perdón, es el momento. Y Sandra, si quieres saludar, también. Lo que queráis. Hola, desde La Rioja. Hola, desde La Rioja. Desde La Rioja al mundo, por supuesto. Entonces, a mí me gustaría preguntaros si alguno de vosotros, levantando la mano, levantando la mano, me puede decir qué es la lectura fácil. Alberto, Raquel y Virginia. Pues los tres me quedo, ¿vale? Alberto, ¿me quieres decir tú primero qué es la lectura fácil? La lectura fácil es un texto que... Había levantado la mano aquí con la mano azul, bueno, pero ahora la... Ay, perdona. Alberto, reactívate el audio, que al intentar bajarte la mano, le he apertado el botón que no es y te he silenciado. Perdona. Ya está. ¿Me puedes repetir lo que estabas diciendo? La lectura fácil es un texto que puedes leer con más facilidad, como el propio nombre indica. No solo para personas con discapacidad, sino para todos. Para niños, gente de otro país, gente que no sabe leer. Entonces, todo lo que puedes imaginar. Muy bien. Raquel, ¿tú quieres decir algo que también te veo con la mano levantada? Pues nada, yo iba a decir lo mismo. Un poco lo que es la lectura fácil, que al final es una forma, digamos, de escribir textos de manera que se comprendan más fácilmente por todas las personas que tenemos problemas de... Virginia, ¿tú también querías decir algo? Sí, la lectura fácil no es solo el texto, es también el dibujito que sale en algunas palabras pues el dibujito. Que no son solo letras, ¿no? Que son más cortas. Sí, sí. Marisol, ¿tú quieres decirme algo? Sí, David, lo que quiero decir que también la lectura fácil en los textos, a veces en las palabras que son más técnicas, a veces las cambiamos por una forma más fácil para que todos lo podamos entender mejor y lo comprendamos mejor, porque hay palabras que no todo el mundo sabe lo que quiere decir y es muy importante por eso, cambiar lo técnico por la lectura fácil. Vale, muy bien. Antonio dice en el chat, para los que estéis leyendo el chat, que la lectura vale para las personas sin discapacidad también. Y Antonio tiene razón, a mí la verdad es que me vienen muy bien las cosas que están adaptadas a la lectura fácil porque las uso muchísimo. Alejandro, ¿quieres decir tú algo que te veo con la mano levantada? Ponte el sonido, Alejandro, que si no, no te oímos. Alejandro, no se te oye, pero la verdad es que no tengo muy claro por qué. Si ves que no se te oye, sal y vuelve a entrar, que a veces son cosas de estas. Y si no, pues si me pones por el chat, te leeré yo lo que pongas. A ver, vamos a hacer dos personas más y ya si no avanzamos, ¿vale? A ver, Beatriz, que veo que tienes la mano levantada hace un rato. ¿Quieres tú decir algo, Beatriz? Escribano. ¿Teatriz? Creo que la has acostado. Vale. Lucía de Afandice, ¿quieres tú comentar algo? Sí, que no solamente se puede de lectura fácil textos, también vídeos o imágenes, cosas así que no está muy claro. O también pictogramas que son para las personas que no saben leer, ese tipo de cosas también. ¿Podrías explicar tú cómo le explicarías a una persona que no sabe de lectura fácil que son los pictogramas, Lucía? Pues es una imagen que tiene un dibujo que representa algo. Por ejemplo, estás escribiendo y tienes un dibujito con una persona que está escribiendo con una hoja y un lápiz o un boli. Muy bien. Muchas gracias por la explicación, Lucía. Y a ver, Luis Antonio, ¿me quieres tú comentar algo? Pero recuerda poner el sonido, que si no, no te oiré, ¿vale? Tienes que darle a donde está el micrófono tachado para que yo te pueda oír. La lectura fácil es poner las palabras en las frases y palabras para que la entiendan todas las personas mayores y con discapacidad intelectual y de otros idiomas y eso. Y se usa también los pictogramas. Vale, muy bien. Este tema voy a avanzar un poquillo. Y... Dice Diego Asprona que la lectura fácil es facilitar la conversión de los textos, que tiene razón, ¿vale? También puedo hablar, que he tenido un problema ahora en el micrófono. Vale, pues dime, Beatriz, ya que lo hemos solucionado, vamos a por ello. Un documento que nos manda para ver si lo entendemos. Si no lo entendemos, lo cambiamos para entenderlo más fácil. Claro, que la lectura fácil, tenéis que dar el visto bueno las personas con discapacidad. Si no, no es lectura fácil, ¿verdad? O con pictogramas o con fotos. Con lo que nos ayude a entenderlo mejor. Vale. Alberto, avanzo y la siguiente pregunta te la hago a ti, ¿vale? A ver si te sirve. A ver, yo os pongo un poco lo que yo he puesto, que es la lectura fácil aquí, explicando, aunque vosotros lo habéis explicado con más detalle que yo. Yo he puesto que la lectura fácil es escribir textos y contenidos fáciles de entender. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. La lectura fácil se tiene que entender. Si no, de fácil no tiene nada. Y sirve a las personas que tienen dificultades para leer o entender, que llegado el momento nos puede funcionar a todos. Todo se ha dicho. Entonces, a ver, Alberto, ya que te tengo con la mano levantada, ¿tú me sabías decir algo de la lectura fácil cuando se creó o de dónde es o alguna cosa de estas? Alberto, ¿quieres tú hablar de esto o de la lectura fácil? ¿Alberto Durán? Vale. A ver. Perdón. ¿Cómo te vas a poner a hacer? ¡Qué bien! Es una lectura para que comprenda hacerlo todo fácil, bien. Y altar palabras que sean sencillas, que esto lo ha puesto Alejandro, que antes no le iba al micro, y contenido que hay unas personas que tienen dificultades. Y así sea más fácil entender para todos. Muy bien. A ver, pues avanzo. Os voy a bajar las manitas, ¿vale? Y así cuando sepa que queréis hablar en otro tema, pues no me lío con el tema que hay ahora, ¿vale? Vale. Vale. A ver, ¿cuál es la historia de la lectura fácil? Yo ya sé que algunos de vosotros lo sabréis, pero la lectura fácil... Empezó en Suecia, como muchas cosas importantes. Pues Suecia que ha creado los Tappers, Ikea, ABA y la lectura fácil. Todo buenas ideas. Y se creó en el 67, en 1967. O sea, que hace tiempo, pero tampoco mucho, mucho tiempo. O sea, la lectura fácil es Juventana. Dentro que cabe es Juventana. Y después, en el 97, es cuando la IFLA, que ahora miremos lo que es la IFLA, creó una serie de normas que aún usamos al día de hoy. A ver. O sea, que os leo un poquito. Que la lectura fácil en la acción, Suecia. Y que hay un diario en Suecia que está en lectura fácil. Nos dice Antonio. Pues sí, Antonio. Ha estado muy acertado. ¿Qué es la IFLA? Pues la IFLA es básicamente la Federación de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Pues normal, ¿no? Pues los bibliotecarios y bibliotecas son de los que más saben de libros. Pues normal que ellos, a lo mejor, se adelantaran en todo esto que es de la lectura fácil. A ver. ¿Alguien me sabría decir este logo que aparece en el PowerPoint qué es? ¿De dónde ha salido? ¿Levantando la mano? A ver. Raquel Alapar, de Madrid. Que has levantado la mano la más rápida de todos. ¿Me sabrías tú decir? Sí, ese es el logo que significa que ese texto está hecho en lectura fácil. Vale, muy bien. Y Juan y Pedro, que también habéis levantado la mano. ¿Vosotros qué vais a decir? Juan y Pedro de Asturias. Explicadlo vosotros. ¿Qué quiere decir ese logo? ¿Qué es un texto de lectura fácil? Lo más fácil. Entonces, para que me aclare yo. Juan o Pedro. ¿Quién es Juan y quién es Pedro? Que aprovecho y lo pregunto. Yo Pedro. Yo Pedro. Yo Juan. Yo Juan. Vale, pues Pedro. A ver. Entonces, yo si veo un texto que tenga este simbolito, ¿es que es un texto en lectura fácil? ¿Texto en lectura fácil? Sí, sí. Sí, entonces yo lo leo y yo veo ese logo y yo ya sé que ese texto está en lectura fácil. Vale, así ya me ha quedado claro. Muchas gracias, Juan y Pedro. Antonio, ¿tú querías decir algo? Que te veo con la mano levantada. Ese, por ejemplo, ese logo que veis aquí en azul, en color azul, eso quiere decir, por ejemplo, en la lectura fácil hay dos fases, que son el adaptador y el validador. Y entonces, lo que indica ese logo azul es que una persona con dificultades de comprensión ha comprobado que ese texto es fácil de entender y de todo y que lo ha revisado durante el proceso de validación de textos. Vale, muy importante lo que has dicho, Antonio. A ver, nos preguntan algunos compañeros que qué es IFLA y le han contestado, si quieres mirar en el chat, que IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Que yo sé que está un poco así, como es una sigla, es difícil, ¿vale? Tú cuando lo has IFLA piensa en bibliotecarios y bibliotecas. Y también, hay una cosa que ha dicho Antonio que me parece muy importante, así que os voy a hacer una pregunta, a ver si entre todos la podemos contestar. Si yo cojo y hago un texto yo solo, yo solo, en lectura fácil, o lo que yo considero que es lectura fácil, ¿puedo poner este logo? ¿Si lo hago yo solo, sin contar sin nadie más? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Que no lo he entendido. Perdona, repito. Si yo hago un texto, en lectura fácil, pero no cuento con ninguna persona con discapacidad, lo hago sin nadie con discapacidad, ¿puedo poner ese logo que hay aquí en la pantalla ahora mismo? Vale, me dicen algunos compañeros que no. Alba, de Madrid, que ya que te leo, ¿por qué no? ¿Me lo podrías decir? Es que es, porque es un libro, pero para, pues para leer, no, no es eso, ¿sabes? Por eso. Vale, yo entiendo que tú estás celdado, que no, y que claro, que tiene que haber otras personas que formen parte de todo esto. Vale, a ver, de los que habéis levantado, vale, no hay que validarlo, estáis todos bastante por el no. Bueno, y de los que habéis levantado la mano, pues vamos a ver si hay alguno que no haya hablado y así damos la oportunidad a otra persona. Bueno, Luis Antonio, pues venga, Luis Antonio y Virginia, me dais vosotros la respuesta y avanzamos. A ver, Luis Antonio, empieza tú primero. Yo pienso que no, porque tiene que estar validado con personas con discapacidad intelectual o pues otras personas que no entiendan para que así todos entiendan lo mejor. Por eso hay que estar con más gente hecho y eso. Virginia, ¿tú qué ibas a decir? Muy bien dicho, ¿eh, Luis Antonio? Yo iba a decir lo mismo que ha dicho Luis Antonio. Vale, pues muy bien, entonces estamos todos de acuerdo. Cuidado con los micros, que hay alguna persona que se lo ha dejado abierto y suena como teclas de fondo. Vale, sí, que es que me había quedado sin batería y se me ha cortado. Perdón, David, voy a silenciar, sí. Son cosas del directo, no te des malo. Entonces, estamos todos de acuerdo. Este logo no se puede poner si no le dan el visto bueno las personas con discapacidad al texto. Porque si no hay personas con discapacidad, no puede haber lectura al FAO, ¿vale? Entonces, que tenéis todo razón y suelo poner que este logo lo inventó Inclusion Europe, así pero bien dicho, como si fuera una persona que sabe mucho inglés, que lo diría mucho mejor, que lo inventó y pues que ahora lo usamos todos. Sí, y me dicen Diego de Asprona, León y Lucía de Afán, dice que hay que validarlo, sí, porque si no se valida, no vale. No es lectura fácil y no nos sirve. Sobre todo recordar que lo importante también de este proceso es conocer vuestra opinión y que vosotros lo entendáis. Y Alejandro también da razón, que tiene que estar corregido y validado por personas con discapacidad. Vale. Y ahora otra pregunta que me gustaría hacer. ¿Qué tipos de textos encontramos en Lectura Fácil? A ver, que voy a intentar hacer preguntas. Algunos de los que os veo aquí no me lo tengáis en cuenta porque yo también quiero hablar con todos vosotros. Entonces, a ver, Julio Ferreira de Asturias, ¿me escuchas? Yo no te escucho a ti porque está ahora. Sí, sí, sí. A ver, pues te hago la pregunta a ti, que así además hablamos un poquico. Si yo te pregunto, ¿qué tipos de textos hay en Lectura Fácil? ¿Me podrías poner algún ejemplo? ¿Qué tipo de textos hay en Lectura Fácil? ¿La respuesta más completa? Muy bien, muchas gracias. De nada. Me ponen en el chat la gente. Por ejemplo, David me pone folletos. Juan y Pedro, sentencias judiciales. Muy bien, Asturias. Alberto Durán, ¿alguna validación que hay que hacer? Alejandro, información de transporte, educación, sanidad. Virginia y Madrid me pone libros. Pues sí, en efecto. Revistas, me pone Alba. Muy bien, Alba, también. Pues mira, le voy a dar yo un poco a ver lo que he puesto yo. A ver si hemos coincidido más o menos. A ver, espera, hay una persona más. Cuando vas a hacer papeles del banco. Pues sí, debería. Debería estar obligatorio porque son muy complicados, Beatriz. Y mira, Marisol está muy rápida con Internet. Y Laura Learrioja, informes médicos, que también nos haría falta. Porque son textos, por lo general, un poco difíciles. Que usan a lo mejor palabras que no son las que usamos en el día a día. A ver, le voy a dar al... Capturar de teléfono. Ay, pues sí. Porque no sabes si te están cobrando de más. Tienes razón. Las facturas de teléfono y de la luz, que yo tampoco te creas que las entiendo del todo. Pago porque hay que pagar. No me queda otro remedio. Pero no... Siempre tengo mi duda. ¿Quién podría pagar menos? A ver, he puesto aquí. Pasa lo mismo. Empatizamos, Esther, empatizamos. Documentos literarios. Que estos sí que hemos puesto. Pues libros, novelas, cómics. Libros de formación para dar cursos, por supuesto. Periódicos y revistas. Que yo supongo que en otras comunidades autónomas también habrá. Aquí en Aragón hay unas páginas que sí que están puestas en lectura fácil. Lucía dice relacionado con servicios. ¿Me pones algún ejemplo, Lucía? ¿Qué te leo? Folletos de varios tipos. Instrucciones. Instrucciones, esto sería lo mejor del todo. Y documentos profesionales. Pues, por ejemplo, yo entiendo que no estaría de más que a lo mejor los contratos de trabajo estuvieran en lectura fácil. Yo apostaría totalmente y creo que sería lo suyo. A ver, si me podéis poner algún ejemplo por el chat, yo lo voy leyendo. ¿Vale? Tengo el micro, lo puedo decir. Lo que me refería a con lo de los servicios. Sí. Por ejemplo, a cosas del banco, que antes un compañero o una compañera decía. O relacionado con el internet o cuando vas a alquilar, por ejemplo, contratos de luz, de agua, cosas así. Sí, cosas así. O más relacionados con el, por ejemplo, a la hora de pedir un abono. Tipos más oficiales. Como cosas que son parte del día a día para ser una persona un poco autónoma, ¿no? Y hacer nuestra vida. Eso quieres decir, ¿no, Lucía? Sí, lo que se supone que... Bueno, se supone lo que tenéis que hacer en algún momento del día a día. Pedir alguna documentación, cosas del médico, cosas así. Sí. Pues muy bien. Yo creo que ha estado muy bien resumido, además, la importancia de que estén las cosas en lectura fácil y con tu explicación. Lucía, muchas gracias. Gracias. A ver. A ver, intento avanzar un poquito. Voy a hacerle también esta pregunta, a ver, a otra persona que no sepa su voz. Y así yo ya. A mí, aquí proposiciones, sí, ya. Muy bien. A ver, lo siento mucho que voy moviéndoos y yo, al que me parezca, le pregunto. Rubén Larrioja, venga, que yo creo que contigo no he hablado aún. ¿Tú me sabrías decir, Rubén, a quién puede ayudar la lectura fácil o a quién le puede ser útil? Pues yo diría a cualquier persona, porque creo que es una formación, creo que a nivel español o internacional, que debería de facilitar a todo el mundo. Bueno, de hecho, estaba ahora mismo, iba a escribir una cosa, que yo he hecho un curso y me pareció una falta de formación de empresa. Me pareció un poco así fatal, que se lo comenté también a mi empresa, que el curso no estaba adaptado a las personas discapacitadas. Vale, entiendo que era un curso obligatorio y tú no lo podías entender porque no estaba adaptado a la lectura fácil. A las personas con discapacidad, ya no solamente a las personas con discapacidad, sino en relación a otras personas. Sí, sí, porque tú puedes tener a lo mejor gente con la que trabajas que tiene problemas para leer o que su primer idioma no es español. Y bueno, pues también cada uno tiene su situación y hay que intentar que todos nos lo pongan lo más accesible, ¿no? Pues para poder funcionar correctamente y hacer más cosas. Sí, perdona, que te he interrumpado. De manera que lo puedan entender más personas. Creo que yo no soy la persona más indicada para hablar, pero creo que el gobierno tendría que pensar más en las personas con discapacidad o en las personas que vienen de fuera. Me parece muy bien, Rubén, la reflexión que has hecho, ¿no? Pues que todos nosotros formamos parte de esta sociedad, ¿no? Y que cuando se hacen las cosas también deberían pensar en todo el mundo, no solo cada uno en sí mismo. Muchas gracias, Rubén. Voy a leer un poco lo que me dice la gente por el chat. David me pone que a los extranjeros. Raquel, personas con Alzheimer. Eimer, Magi me remarca otra vez extranjeros y personas que no saben leer, que a lo mejor no todo el mundo ha tenido posibilidades de estudiar o ir a la escuela. Y Esther otra vez, personas mayores en general, que no necesariamente a lo mejor gente que tenga ningún problema de salud. Y las personas que no saben leer y escribir. Niños con infancia de comprensión, personas con Asperger. Sí, pues de todo. Vale. Le voy a... Alba de Madrid, perdona, que no te he visto que tienes la mano levantada. ¿Qué me quieres decir, Alba? Y también... Y también podemos ayudar a los... A los... Ahora sí, niños y piscas para... Piscas para girar, también. También, sí, a todo el mundo, Alba, tienes razón. Ricardo, ¿tú me quieres decir algo que te veo con la mano levantada también? A ciegos, también. Sí, es verdad. De hecho, yo tengo una amiga, que es de aquí de Lagoña, pero vive en Madrid, que se dedica a hacer lectura fácil. Es ciega, bueno, ciega, tiene una incapacidad visual y se dedica a eso. Sí, tengo que decir que también hay que tener en cuenta el tamaño, ¿no? Que a lo mejor si el tamaño es más grande, hay gente que puede leerlo. Y si yo lo pongo de un tamaño de este dedo, pues habrá mucha gente que no podrá saber lo que pone ahí. Y también cuando se escriban los correos electrónicos, que se van a utilizar, porque hay gente que lo utilizamos con nuestro correo electrónico y en los tamaños afecta mucho. Sí, que también hay que enseñar a la gente, además ahora que muchas cosas se hacen de forma por ordenador, no hay a distancia, que también hay que darle a la gente la oportunidad de aprender, que la gente no nace aprendida, que hay que enseñarles. Enseñar a aprender. Vale, pues muy bien, muchas gracias Ricardo y Alba. A ver, voy a darle al clic a ver lo que he puesto yo, que ya me habéis contestado todo, pero por si acaso, bueno, habéis contestado todo y alguna cosa más que yo creo que no he puesto. Pues sí, personas con bajo nivel cultural, personas con discapacidad, personas de otros países que no tienen por qué saber español. Diego de Asprona dice que los ciegos leen por braille, es verdad, por el braille. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor no tiene cegra total y según qué tamaños o según el grosor de la letra, pues lo pueden leer. Pero sí, el braille es muy útil y seguro que ayuda a mucha gente. Personas sordas, personas mayores y muchos más. Y yo creo que una idea que habéis dicho ya desde el principio, el compañero, era que la lectura fácil en el fondo nos ayuda a todos. Que todos en algún momento de nuestra vida, decía el otro día los compañeros, estamos en un sitio que no entendemos de dónde hay que ir o qué hay que hacer. Y nos sentimos frustrados y no sabemos qué hacer. La lectura fácil nos va a ayudar. Mira, habéis puesto una cosa en el chat. Mira, ya lo he contestado. Lo leo por si acaso es interesante. Mira, habían puesto ese AAC. ¿Y qué es? Y son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Que no sé si Antonio o alguna persona me podría poner algún ejemplo, que yo creo que a lo mejor así queda más claro, de qué es un sistema aumentativo de comunicación. Antonio, que te veo que está dando la mano. Si lo quieres decir tú, estupendo. Mira, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación es un sistema que utilizan las personas que no pueden hablar o que tienen muy poca o que pueden hablar muy poco. Esas personas lo utilizan, por ejemplo, con una pantalla de ordenador o con una tablet. Y en esa tablet aparecen unos dibujos y unos pictogramas sobre lo que quiere esa persona. Por ejemplo, le dices a la persona, ¿qué quieres hacer hoy? Y a través de la pantalla dice, pulsa, y dice, quiero ir al parque. Y pone un dibujo de un parque. Y así sucesivamente. Yo creo que ha sido un ejemplo muy bueno. Gracias, Antonio. A ver, avanza un poquito más. Y después yo me diría, vale, tenemos la lectura fácil, que sabemos a quién ayuda, dónde se puede usar, que se puede usar en folletos, en leyes, en libros. Pero realmente, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tiene que haber cosas en lectura fácil? A ver, Marisol, que te veo con la mano levantada. Sí, mira, David, también es muy importante cuando vas por la calle y ponen pictogramas, que lo pongan de una manera que se sobreentienda a la lectura fácil para que la gente, cuando lo esté mirando, leyendo, lo pueda comprender mejor. También es importante los pictogramas. Vale. Sí, ¿me quieres decir algo más, Marisol, que te he cortado? No, tranquilo, no pasa nada. Bueno, pues yo creo que es importante a la hora de señalizarlo para que se sobreentienda. Porque de ponerlo de una manera a ponerlo de otra cambia mucho, David. Cierto. Ya no solamente en documentos, en el periódico y eso. También en los pictogramas también es muy importante. Muy importante. Mira, voy a leer alguna contestación que hay por el chat que dice, por ejemplo, Raquel, de Alapar Madrid, que son muy importantes para cumplir las leyes y las normas. Porque si yo no las entiendo, ¿cómo las voy a cumplir? Y pone un ejemplo que todos entenderemos creo mucho ahora, que con el COVID, que ha habido muchas normas, que cambiaban mucho y que era necesario entenderlas y estar muy atento, porque cambiaban mucho. Pide Lucía y tiene razón que hay alguna persona con el micrófono abierto. Que tengáis mucho cuidado con el micrófono. Bueno, yo intento dar vueltas a ver si os veo alguno de esto, pero si os silenciáis y me hacéis un apaño gordo gordo. Y David pone en su ejemplo que en su centro hay pictogramas para elevarse las manos. A ver, pues la pregunta la voy a retomar yo otra vez. Que la pregunta es, ¿para qué sirve la lectura fácil? ¿O para qué creéis vosotros que nos puede servir? A ver, Natalia y Carmen de Asturias, que os tengo ahí y no os he visto. ¿Me podríais explicar para qué sirve la lectura fácil en vuestra opinión? Bueno, para mí la lectura fácil es muy importante porque a la hora de leer un tema de política o de recetas, las palabras que ponen ahí en el recetario no entiendo. Entonces, en la lectura fácil buscamos palabras en el diccionario de manera que nosotros lo podamos entender mejor. Vale, yo creo que lo has dejado muy claro. Además, los dos ejemplos que has puesto, que uno es las leyes y otro la cocina, son dos ejemplos así muy distintos y ha estado muy bien. Muchas gracias. Vale, y a ver, Lucía, que tienes la mano levantada, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que la lectura fácil nos hace como un poco el día a día más sencillo. No hay que estar... ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quiere decir? No nos rayamos, no tenemos que estar como ahí... No sé si me explico, o sea, que estás ahí pensando y diciendo, ¿qué es esto o esto? No sé si me he explicado, pero... Sí, que a lo mejor a veces sin lectura fácil no sabes qué tienes que hacer y te bloqueas y a lo mejor... Sí, poner, dejar el día más sencillo, podríamos decirlo, yo creo. ¿Tú, Lucía, se te ocurre algún ejemplo? Que igual con ejemplos es más fácil de entender. Más sencillo, por ejemplo, las personas que no se manejan con el dinero, por ejemplo, no... O tienen que pedir ayuda o tienen que decir, yo tengo el papelito y quiero esto y, ¿sabes? Y te lo doy y ya está. O sea, como... No sé si consigo explicarme. Más o menos, más o menos, no te preocupes, Lucía, que creo que la idea ha quedado. A ver, Luis, que también tengo una mano levantada, ¿tú podrías poner algún ejemplo donde la lectura fácil ayude a hacer algo más fácil o más comprensible o más para todos? Luis Antonio, que te veo con la mano levantada. Si quieres hablar, recuerda que hay que poner el sonido. Para saber entender lo que leemos. Por ejemplo, cuando leemos el periódico Noticias, a ver si no se entiende las noticias y eso. Las noticias, lo que pasa al mundo, muy bien. Ricardo, ¿quieres tú decir algo que también te veo con la mano levantada? Que para alguna vez que utilizar esto ayuda, pero tampoco nos hace de menos. Porque hay gente que se cree que no necesitan ayuda de ningún tipo. Cuando le dices esto de lectura fácil, te miran como... como bichos raros, ¿por qué están utilizando eso? Vale, como que no está aceptado. Que hay gente que tú crees que no entiende para qué sirve la lectura fácil y entonces lo mira con malos ojos, ¿no, Ricardo? ¿Es lo que me quieres decir un poco? Sí, y yo pienso que... Oye, yo si lo necesito, pues lo necesito para algunas cosas y ya está, no pasa nada. No pasa nada, por supuesto. Igual que yo necesito un apoyo para unas cosas, igual tú necesitas apoyo para otro y te podemos ayudar a cualquier de nosotros. Por supuesto, que claro, tía Roza, uno necesita ayudas para cosas distintas, ¿no? Sí, perdóname, soy molestado. No, claro, a mí no me molestas en el fruto. Alejandro, ¿tú quieres decir algo? Voy a apagar, porque si no... Sí, perfecto. ¿Tú qué haces exactamente en qué consiste tu trabajo? Sí, sí, pero la verdad es que si quieres, te prometo que te escribo y te lo comento. Pero por no ocupar tiempo, dejo otro paso, ¿vale? Pero te escribiré, Ricardo, acuérdate. De por el foro te escribiré. Alejandro, dime. Alejandro, que no sé qué le pasa a tu sonido, que no hay manera. El sonido no se te oye. Mira, mientras esto, leo un poco que habéis puesto cosas por el chat, que yo creo que son muy interesantes. Lo de las normas del COVID, que lo ha dicho Ana Isabel. Diego de Asprona, que pone que cualquier texto lo puedes entender mejor. Antonio habla de los rosarios, que los rosarios son donde se explican palabras a lo mejor que son complicadas, son muy técnicas. Sonia Corral nos comenta que aún hay mucho por hacer, que hay muchos textos y documentación que no están en lectura fácil y, sobre todo, ella remarca o le da importancia a las leyes. Siria, de Fundación de Valladolid, dice que ella ha estudiado posiciones porque los libros están en lectura fácil y que así, pues, oye, ella puede estudiar y optar, oye, a un trabajo. Muy bien, Siria. Maggi de Madrid, que hay dibujos, indicaciones de normas del COVID. Laura, libros, pues, a lo mejor para disfrutarlos y varios ejemplos más de este tipo. Y también, pues, Alba, por ejemplo, comenta, pues, textos normas de trabajo, entiendo yo. Vale. Y que sí, que sí, que pondré, que abriré la plataforma con los materiales, por si voy muy rápido y no los dejo copiar, para que así los descarguéis y ya los tenéis. ¿Vale? A ver, ¿para qué sirve la lectura fácil? Os pongo yo ahora lo que he puesto o lo que buenamente me ha parecido. ¿La lectura fácil, para qué nos puede servir? Para disfrutar la lectura, para acceder a la cultura, si queremos ir a un museo o a un teatro, para entender mejor los textos, para estar informados de lo que sucede, pues, con los periódicos, que esto lo habéis dicho muchos. Para mejorar la memoria, pues, claro, yo puedo memorizar mejor porque entiendo lo que me pone. Ayudamos a que todo el mundo participe en la sociedad, en la ciudad, en el pueblo o en el barrio donde vivimos. Que mejora nuestra autoestima, pues, yo veo que puedo hacer cosas solo y sin ayuda y eso también, pues, me da ánimo. Oye, yo me siento mucho mejor conmigo mismo. Y que las personas tengan la capacidad de decidir, claro, si yo no entiendo lo que sucede, ¿cómo voy a decidir? Estoy decidiendo a ciegas y entender que yo soy consciente o saber qué consecuencias tiene cada decisión que tomo. Y para estudiar, para estudiar, que es muy importante. A ver, Alejandro, no sé si ya has arreglado el sonido y si quieres decir ahora algo. ¿Lo intentamos otra vez? Ay, Dios mío, Alejandro, que no sé qué le pasa con tu sonido. Ya lo siento. Pero si me pones por el chat, yo te leo, te lo prometo, que te leo. Y digo, Alejandro ha dicho esto. Vale. Voy a avanzar un poquito, ¿vale? Y después seguimos hablando. A ver. A ver. Ahora yo lo que quería hacer era como una actividad. Entonces, yo lo que os voy a poner ahora son frases, fotos, dibujos. Y me gustaría que la persona que yo le pregunte me diga si considera que es fácil de entender. Y que me diga por qué, que me lo argumente. No me diga que solo que sí o que no, sino que me diga por qué. ¿Vale? Entonces, a ver. Voy a buscar yo a alguna persona que no haya hablado. Esperad un momentico que la he liado tontamente. Diego de Asprona León, que creo que aún no te he escuchado hablar. ¿Te parece bien? ¿Estás conforme? Pues me alegro. A ver. Básicamente. A ver. Yo te pongo esto. ¿Qué pone ahí? Si fuises al Jim, estarías más mazado. ¿A ti, Diego, qué te parece? ¿Esto sería lectura fácil o no? No. A ver. No creo por qué. No me digas solo que no, Diego. No, porque Jim no se entiende bien. Y mazado tampoco. Son palabras que son muy... Y además lo que es el tipo de letra. ¿Qué le pasa a la letra, Diego? Es que está muy así, muy conformas. Tiene que ser de otro estilo. Tiene que ser sin tanto... ¿Cómo se llamaba el tipo de letra? Antonio lo ha puesto por el chat, que creo que es serifa la palabra. Eso, serifa. Y mira, ponen igual que tú por el chat, que te dan razón, que son palabras como un poco técnicas. El Jim, que es un poco inglés. Y mazado, que es un poco entre tú y yo, ¿no? Que se entiende por mazado. Es más un argot o un así argot de Ignacio o argot de... Sí, es una palabra poco oficial, un poco de colegas. Sí, sí, de colegas. Y dicen todo el mundo como tú que se lee muy mal. Que las letras se ven un poco feas. Sí. Hacen giros así. Están como demasiado, ¿verdad? Un poco incursiva, parecen. Vale. Y luego la palabra Gin es más inglesa que española y... Pues mira, ahora le voy a dar otra forma de decir esta frase y me dice si te parece mejor o peor, ¿vale? Vale. A ver, ahora pone, ir al gimnasio te ayuda a estar más fuerte. ¿Esto qué nos parece, Diego? Esto sí está en lectura fácil. Sería la frase de arriba, pero en lectura fácil. ¿Qué cambios hay? Pues el tipo de letra. El tipo de letra es serifa. Y en vez de poner Gin, pone gimnasio. Y hemos puesto ir al gimnasio te ayuda a estar más fuerte. En vez de, si fueses al Gin, estarías más mazado. Hemos cambiado, hemos cambiado el mazado por fuerte y hemos puesto gimnasio en Bedellín. Muy bien. Y está bien... La forma verbal está bien puesta. O sea, ir al gimnasio te ayuda a estar más fuerte. Más entendible. Tanto Alba, Raquel, Antonio, Alejandro y Laura de la Rioja opinan lo mismo que tú. O sea, que hay consenso. Estamos todos de acuerdo. Vale. Me alegro. Pues nada, muchas gracias, Diego. De nada. A ver. Y ahora, por ejemplo, Lorena de la Rioja, que te veo ahí. A ver si me haces tú el favor de hacerme el siguiente ejemplo, ¿vale? A ver. Pone aquí. Elías va a conceder más prestaciones a la ciudadanía. A ti esto, Lorena, ¿qué te parece? Yo creo que sí. ¿Tú crees que esto es lectura fácil? No. Vale. ¿Y por qué no? A ver. Porque ias no se entiende muy... No sabemos lo que es, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y hay alguna cosa más que te llame la atención de la frase? Sí. Prestaciones y ciudadanía. ¿Qué nos parecen esas palabras, Lorena? Pues que se podía cambiar, yo creo. Vale. Entonces, ¿tú qué cambiarías? Las esas dos palabras y ias, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, le voy a dar a ver cómo se queda ahora y me dice si hemos mejorado o nos hemos quedado parecidos. ¿Vale, Lorena? ¿Tu opinión? Vale. ¿Me des tú la frase, Lorena? Elías va a dar ayudas a la gente. Elías es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Es una entidad de Aragón, espera que no, que ayuda a las personas. Es así, es en lectura fácil. Vale. ¿Qué es lo que hemos mejorado, Lorena? ¿Qué crees que hemos hecho mejor? Pues que en vez de prestaciones hemos puesto ayudas y en vez de ciudadanía hemos cambiado gente. Y también te explica un poco, te lo pone en un recuadro que te explica un poco lo que es el ias. Vale. También está bien, porque si no sabes lo que es el ias, no entiendes lo que es. Muy bien, porque claro, aquí a la gente de Aragón, pues el ias le suena. Pero una persona que a lo mejor se muda, yo qué sé, de Murcia a Huesca, pues no tiene por qué saber lo que es. Y también hay que explicárselo. Igual que si nosotros vamos a La Rioja, yo no tengo ni idea de cómo se llaman las cosas en La Rioja. Me tiene que explicar a alguien. O ponérmelo. Laura, Laura te lo explica. Laura me lo explica, pues le preguntaré a Laura. Estamos dos Lauras en La Rioja, ¿eh? Bueno, Laura malo, da igual. Da igual, Laura, tú se lo explicas. Vale. Pues muchas gracias, Lorena. De nada. A ver, veo, para siguiente ejemplo, David, que es de la Comunidad de Madrid, entiendo. Sí. Sí, pues, David, recoge a ti para el siguiente ejemplo, ¿vale? Vale. A ver. ¿Esto qué es, David? ¿Qué es lo que ves? Es un menú del día. Tanto de melodía como de escena. ¿Y qué te parece? ¿Cómo está puesto? Es un poco complicado por el tema de los números, que hay muchos números de 1.1, 1.2 y es un poco lío para la gente que no lo pueda entender. Vale. ¿Y cómo se podría mejorar esto? Eh, pues, 1, 2, 3, 4, 5, lo que haya. Es casi, es muy complicado, muy nerviado. Veo también a gente en el chat que te da la razón, que sobre todo que hay mucho número y que lo ven como un poco lioso, que tanto número como que distrae. Sí, está más pendiente de un número que del menú que hay. Así, con este menú, poco vamos a saber qué vamos a comer, me parece a mí. No nos vamos a aclarar. Vale, David, pues ahora yo hago clic y lo que sale me dice saber tu opinión, ¿vale? Vale. A ver, David, ¿hemos mejorado algo o no? Eh, sí, porque ahora tú puedes ver de qué va cada comida y qué tipo de menú hay de primer plato, segundo plato y después, con dibujos, bueno, con víctor de la grama, como ya hemos hablado antes. Y es mucho mejor, mucho más visualmente se puede ver mucho mejor. Es más fácil de entender entonces, ¿no, David? Sí, mucho más fácil. Mira, la gente dice que sí, que con dibujos se entiende mejor y que es más fácil que con números. Y, bueno, que también esto, pues mira, para la gente que hemos dicho antes muchos ejemplos de lecturas o de fotos, pues bueno, aquí hay un ejemplo de que la lectura fácil o que todo lo que es más accesible no tiene por qué ser letras. Oye, que pues una foto. Yo ya veo que eso, ya digo, pues, macarrones y pescado y va a decir fruta, pero mentira, yo me cogería el flan. Pero, bueno, ya más o menos sabemos lo que vamos a comer. ¿Vale? Pues muchas gracias, David. A ver, para el siguiente ejemplo, a ver, ya lo siento mucho que voy por aquí al capoteando a ver quién está. Tamara de Asprodes. Tamara, contigo cuento para el siguiente ejemplo. Voy, voy. Sí, dime. A ver. ¡Uf! Te ha tocado uno un poco más difícil, ya lo sé, ya lo sé. Es complicado. A ver, ¿a ti qué te parece esto, Tamara? Es que no se ponen de acuerdo ninguno. Directamente. Pero en plan lectura fácil, ¿se parece que se entiende bien esto? O que se podría entender, si lo pusiéramos de otra forma estaría mejor. Yo creo que si lo pondríais de otra forma se entendería mejor. Ya no para nosotros, sino para otra gente. No, para todo el mundo, para todo el mundo. Para todo el mundo, por eso digo que para todo el mundo, ya no para nosotros, para todo el mundo. Esto es como, por ejemplo, si vas al médico. No te aclaras bien cuando vas al médico tampoco, porque ponen cosas muy complicadas. A ver, ¿qué te parece complicado de esta imagen? Pues de esta imagen, pues que podrían poner otras palabras más sencillas. Vale. ¿Qué palabras te parece complicada? Ya no las que hay. Ya no las que hay. Sino las más sencillas en sí. Vale. ¿Porque abstención, por ejemplo, es una palabra difícil? Sí. Vale. Para gente que no sabe lo que es, sí. Vale. Te digo un poco lo que pone la gente por el chat, a ver si estás de acuerdo. ¿Vale, Tamara? A ver, dicen que en general que es muy difícil el gráfico. Que faltaría como explicar qué son las cosas. Que los colores no se distinguen bien, como que hay muchos grises. No, porque no son muy oscuros tampoco los colores. Tienen que ser más oscuros. En sí, para que se entiendan mejor los colores. Vale. Y que los porcentajes no se entienden bien. No. Vale. De acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que nos dicen los compañeros, Tamara, entonces. Sí. Los porcentajes, por lo general, en el chat, la gente dice que no le gustan mucho. A ver, Tamara, que yo ahora hago un cambio. A ver si mejoramos, o nos quedamos como estamos, o vamos a peor. Lo que tú me vas diciendo. Tú me vas diciendo. Ahora ya mejor. Vale. ¿En qué hemos mejorado, Tamara? A ver, dame tu opinión. Es que son más oscuros los colores. Antes eran muy claros. Vale. Que son más distintos y más fuertes, ¿no? Más fuertes. Quiero decir que son más fuertes y a la vez se ven mejor. Antes no se veía casi. Era más claro en sí. Aunque aún así, aunque este está mejor que el otro, ¿tú hay alguna cosa que cambiarías? ¿O qué también dirías que está mejor? Porque aunque esté aún que está mejor, yo también veo alguna cosilla que no me cuadra mucho. Lo que pone del PSOE y todo eso lo cambiaría. ¿Y qué pondrías entonces, Tamara? Pues es que tampoco sé, pero pondría algo que se entendería mejor. No ya eso. Sino otras palabras que se entenderían. Por ejemplo, los partidos políticos tienen como simbolitos, ¿no? Por ejemplo, el PSOE es una rosa y cosas de estas. ¿Eso ayudaría o no ayudaría, Tamara? Yo creo que sí, que eso ayudaría mejor que en sí el nombre. También la gente pone, tus compañeros, que cambiarían las siglas. Como que, claro, que hay cosas que aquí no están puestas enteras. Por ejemplo, PSOE es, a ver si lo voy a decir bien y no la leo para la... Partido Socialista Obrero Español. Y que tendría que ponerlo entero. Yo pondría, en vez de eso, pondría lo que tú has dicho, lo de la palabra. No solamente el PSOE y todo eso. Sí, que podría estar mejor. Hemos mejorado, pero aún hay mucho que mejorar, ¿no, Tamara, entonces? Sí, aún hay mucho más que mejorar, sí. Sí, claro. Vale. Pues muchas gracias, Tamara. De nada. Hay gente que dice que cambiaría los números. Que los números podrían estar mejor escritos también o que se diera más la diferencia. Y que algún pictograma no estaría de más con los partidos. Ah, y hay gente que dice que es muy pequeño. Sonia me pone que si fuera más grande, mejor. Pues sí, la verdad es que para el tamaño que tiene, casi abulta más el título que el círculo. Tienes toda razón. Bueno, a ver, voy a buscar a una persona aquí que no haya oído yo. Ana Isabel de Upcom. Ana Isabel. Yo. Ana Isabel, ya lo siento. No te he caído la lotería, te he caído esto. Y que se le va a hacer, no pasa nada. A ver, le doy y me dices tú lo que te parece. Si te parece que es accesible o no, ¿vale? Vale. Yo lo voy a accesible. Lleva una imagen. Vale, lleva una imagen. A ver, te comento un poco. Esta imagen es de un puente que hay en Zaragoza, que nos cruza aquí el Ebro. No nos ve muy bien. A ver, no lo hago otro. Si tú veías esta foto, ¿tú sabías decir de qué puente estoy hablando? Con la imagen sí, pero no, lo tendría que explicar mejor. Vale, ¿y cómo se podría explicar mejor? Diciendo de dónde es. Vale, de dónde es, por ejemplo. Vale, y te voy a hacer una pregunta. A ti en la foto, ¿qué se ve más claro? ¿El coche o el puente? El coche. El coche. Vale, entonces, ¿nosotros qué queremos saber? ¿Qué es el puente o el coche? El puente. Entonces, ¿esta foto igual es la que más nos conviene? No, no nos conviene. Debería poner un puente que sea mejor el puente que el coche. Vale. El coche no... No estamos hablando del coche, estamos hablando del puente. El coche hasta nos estorba un poco, ¿no, Ana Isabel? Vale. Mira, hay dos personas que quieren hablar. Entonces, le voy a dar a Araceli y después a Antonio, ¿vale? Araceli, ¿me quieres tú decir tu opinión? No, no, perdona. Mira, perdona, no, es que no sé si tengo una... Hay una persona que no está recibiendo la imagen de la pantalla compartida. Lo que está recibiendo es el principio de la presentación que ponía lectura fácil. No sé si podrías dejar de compartir y volver a compartir a ver si eso soluciona, porque se está perdiendo las imágenes. Ay, pues lo siento mucho, diré la persona que lo siento mucho, Ana. Nada, nada, pero si puedes hacerlo, volver a compartirlo por si acaso. Vale. Gracias. Me salgo ahora y intentamos. Ya la voy contigo, ¿vale, Antonio? A ver, bueno, vamos a comprobar a Araceli y me dices tú a ver si funciona, ¿vale? Aunque sea aprovechado donde puedas. A ver. Yo no sé, si queréis que lo ponemos de otra forma o se os ocurre yo lo que me vayáis diciendo. Voy a esperar a ver porque es Bea que lo estaba diciendo por el chat, pero no... Ay, no, perdón. Bueno, entonces, no sé si lo está viendo. Bea, cuéntanos a ver qué tal, si ya lo puedes ver bien. No se ve nada, está en negro. Dice que David luego... Ah, de Aragón... Nada, lo que sea, no sé. Pero... Compartir pantalla, ¿no? Vale. Te sale como que estoy comprando pantalla, pero no te sale el PowerPoint. Te sale blanco, negro, ¿verdad, Beatriz? Sí. Vale. A ver, espera un momentico. Voy a intentar cogerlo de otro lado, solo por probar, porque lo siento mucho, Beatriz. Otra cosa no se me ocurre. Pruebo de cogerlo del sitio donde estaba y a ver si desde ahí me deja cogerlo, ¿vale, Beatriz? Sí. Y si no, pues que vaya escuchándolo y luego, como vais a poner el vídeo de la sesión, pues que lo practique conmigo. Vale. Nada, a repasar, Beatriz, a repasar. Vale. Y vamos a ver si desde aquí se entiende un poco mejor. Seguimos en negro en el momento. Y ahora no lo ves, que he puesto a compartir pantalla. ¿Los demás la veis? Yo no lo veo, en negro. Sí, yo sí veo, yo sí lo veo. Sí, lo veo. Me sabe muy malo, Beatriz, pero es que te voy a decir la verdad, no tengo ni idea de lo que... Sí, lo veo. Yo lo veo. Yo también lo veo. Pues eso será algún tema de su ordenador, de la configuración o algo del Zoom. Bueno, lo intentamos solucionar nosotras y, bueno, pues vemos el vídeo el próximo día. Gracias, David. Muchas gracias, al revés. Gracias, Eli, por el interés. Y, oye, Beatriz, no te des malo. Oye, lo que se pueda, lo que se pueda. Sobre todo, no te fustigues mucho. Antonio, que te tengo dos horas con la mano levantada, pero me acuerdo de ti. ¿Qué me querías decir, Antonio? Pues eso es el puente del tercer milenio. Yo no me centraría en el coche. Lo que yo me centraría es que el puente del tercer milenio, para explicarlo bien, es un puente, el puente del tercer milenio, es un puente situado en Zaragoza. Y ese puente está situado entre los barrios de Delicias y que conecta la exposición universal de la Expo de Zaragoza, para tenerlo más clarificado y todo. O sea, que ese puente está situado en Zaragoza y conecta dos barrios importantes de la ciudad. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Pero vamos a pensar ahora, voy a volver un momento con Ana e Isabel, que era la persona que le había encasquetado esto. Ana e Isabel, te voy a hacer un sonido con tus compañeros. Yo le doy clic. Y me das tu opinión de si hemos avanzado algo o no. ¿Vale? A ver, el puente del tercer milenio. Ahora se ve mucho mejor. Vale. Entonces, yo si te diría esta foto y esto lo veías en Zaragoza, ¿sabrías de qué puente estamos hablando? Sí. Vale. ¿Hemos mejorado un poquillo, entonces? Sí. Vale. Yo pondría también, pondría la ciudad. Sí, que habría que poner abajo como Zaragoza y todo, ¿no? Sí, pondría Zaragoza y el puente que es. ¿Y el puente que es? Sí, que podría estar mejor. Y también me dice, Sonia, que tienes razón, como que la foto está un poco pixelada. Que teníamos que ir a hacer una foto un poco nueva, la verdad, para que se viera mejor el puente. Que no lo hace justicia. Sí. Sonia tiene razón, sí. Bueno, como antes, ¿no? Hemos mejorado, pero bien, bien tampoco. No, no, no. Muchas gracias por intentarlo. Vale. Oye, pues muchas gracias, Ana Isabel. De nada. Y sí, sobre todo que habría que poner un poco el taller. Pero a lo mejor a la gente de Zaragoza, de esta foto, ya se centra un poco, pero los demás que es de los otros lados no tenéis por qué saberlo. Lo estaría muy bien. Antonio, ¿me has levantado la mano otra vez? ¿Quieres decirme algo? No, no. Vale. Vale. Entonces, a ver. Entonces, ahora yo quiero hacer también otra dinámica, pero un poco distinta. Entonces, vamos a hacer como consejos, que yo sé que algunos de vosotros los tenéis ya aplicadísimos. Y los usáis mucho, pero serían como mininormas en lectura fácil. Entonces, lo que haremos aquí será poner la norma. Bueno, empiezo y así. Otro... Me encanta. Yo, por ejemplo, pongo aquí, no uses mayúsculas. Hazlo solo si es necesario. Esta norma estamos todos de acuerdo, ¿no? En lectura fácil tenemos que evitar poner todo en mayúsculas. Estupendo. Y ahora, por ejemplo, pongo, usa el punto y aparte para separar frases con diferentes ideas. Y yo lo vuelvo a apretar y me sale aquí dos frases. Entonces, una de estas frases está más cerca a lo que es lectura fácil y otra no. La otra estaría más regulera mal. Entonces, yo voy a ir preguntando a ver con cuál de las dos os quedaríais. Sonia. Sonia Corral, ¿estás ahí? Sonia. Sonia, que te voy a coger a ti ahora. Ya es que me va quedando gente y pues tengo que coger. Entonces, nosotros aquí tenemos una norma que hemos puesto. Que usamos el punto y aparte para separar ideas, ¿no? Frases e ideas. Y hay aquí dos ejemplos. Que si quieres los leo yo. Que es, Paco tenía que salir de casa... ¿Lo quieres leer tú, Sonia? Pues sí, anda. Y me quedaría con la segunda, que es la más buena. Vale. Paco tenía que salir de casa rápido. Vale. Pero, ¿por qué, Sonia? Cuando salió a la calle. Y me quedaría con la segunda porque se ve el punto aparte y la primera no. Lo han hecho todos seguido. Está bien porque está en mayúscula el punto y seguido de la siguiente frase. Pero yo la segunda, la primera, vamos. Pero la segunda no. Está mucho mejor explicada la segunda que la primera. Entonces, nos quedaríamos con la de abajo, con la segunda. Mucho mejor. Vale. A ver, la gente del chat, a ver si opinan lo mismo que tú. Sí, te dan la razón a 100%, Sonia. El pueblo está contigo. O sea, que estupendo. Entonces, yo le doy ahora a ver, Sonia, si tienes razón o no. Y sí, Sonia, Sonia, obviamente tiene razón. Sonia lo ha dicho muy bien, lo ha explicado muy bien. Si hemos dicho que separamos las ideas por frases, la primera no está separada. Lo primero está todo seguido. Eso no, eso es más complicado. Nos quedamos con la segunda. A ver, me quedo con la segunda, sí. Y todos con fortes. Pues muchas gracias, Sonia, que lo has explicado muy bien, muy claro todo. Nada. A ver, para la siguiente. ¿Con quién me voy a quedar? A ver. Marisa, de Zaragoza. Que, ja, 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 ja. Yo dije Marisa porque a mí, ya lo siento mucho Marisa. A ver, Marisa. Uy, va, le he dado el clic sin querer. Bueno, no pasa nada. Aquí hay una regla que dice, usa los dos puntos cuando hay personas que hablan o para completar ideas. Me quedo con la segunda. Vale. Pero dime por qué, Marisa. Porque la primera es que está un poco, no está con los dos puntitos. Está un poco muy seguido. No sé, entiendes. Con la de abajo está puesto en los puntitos. Mejor. Vale. Porque los puntos, ¿qué nos quieren decir cuando hay puntos? Yo creo que es para, no sé, separar. No, no separar, pero que se entienda mejor la frase, yo creo. Vale. Bueno, que sepas que Lorena Larrioja, Lucía, Marisol, Antonio, Virginia, Alejandro, Alba y alguna persona más, y David Ávila y Virginia de Madrid, y Raquel a la par, te dan la razón. O sea, que o estáis todos correctos o os he equivocado todos, Marisa. A ver, a ver. Pues, correcto, correctísimo. Virginia, que me levantas la mano, ¿quieres decir algo? No, perdona. No, perdón, nada, mujer. No te preocupes. Nada, pues todos conformes. Ahora estamos todos a la par. A ver, con el siguiente ejemplo. A ver, voy a buscar una persona que no haya hablado aún. Y así yo ya una persónica menos. A ver, a ver, a ver. Daniel García. Daniel, pues a ti te toca la siguiente. A ver, ¿vale? A ver, pone la norma aquí. Que usemos signos de exclamación y de interrogación para expresar bien lo que queremos decir. Entonces, yo le doy y a ver qué me dices tú. Las vamos a leer un momentico porque también me estoy acordando de Beatriz, que igual no nos ve. Y así igual Beatriz, si no nos ve, nos escucha. ¿Vale? Entonces, ¿quieres leer tú, Daniel? Vale. Paco... 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 el deber... el... el... y entre... el... le... 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 Que no, que no, que no, a ver, estaba en una heladería. Pago preguntó, ¿hay remolacha fresca? El dependiente le contestó, no hay, esto es una heladería. Y no, y no, y no vendemos remolacha. Muchas gracias, Daniel. Bueno, aparte que Paco es un despistado y se va a comprar el adón de la remolacha donde no toca y estas cosas. A ti, con la norma que hemos dicho, Daniel, que es que hay que usar los signos de exclamación, que son el de interrogación, bien, cuando toca. A ti, ¿cuál te cuadra más de las dos, Daniel? Pues de la segunda. La segunda, ¿lo tienes claro? ¿Y por qué? ¿Por qué has escogido la segunda y no la primera? Porque la segunda está con los signos y la primera no está con los signos. Vale, muy bien, muy bien argumentado. A ver, miro un poco en el chat lo que me ha puesto la gente, a ver qué opina como tú. Bueno, la gente, Daniel, te da la razón totalmente. Todo el mundo opina como tú. Pues nada, vamos a ver. Juan y Pedro, que lo acaban de escribir ahora, también están de acuerdo. Y Alejandro también. A ver, damos. Gracias. Y, sí, Daniel aquí de Apandis tiene razón. O sea, que un éxito, un éxito para Daniel. Muy bien, muchas gracias, Daniel. A ver. A ti siempre. Bueno, ahora llevamos, si esto fuera un examen, llevaremos un 10, que hemos atinado todo. Y esto es un éxito, un éxito, un éxito de 10 digitales. A ver. Hay alguna persona que me pone que ha perdido la pantalla. Si tenéis algún problema y queréis intentar salir, yo os vuelvo a aceptar y no hay problema. ¿Vale? A ver. Virginia Romero, que creo que de esto no te he preguntado. Pues me quedo contigo, Virginia, para el siguiente ejemplo. ¿Vale? A ver. Dice aquí la norma. Utiliza el guión o la raya para hacer listados. Vale, perdona que Alejandro ha puesto, devuelve. No te lo vives a Alejandro, tú vete y vuelve. No pasa nada. Y hay dos ejemplos aquí. ¿Los quieres leer, Virginia? Ejemplo. Paco tenía que comprar pan cocido, remolacha y yegur. Paco tenía que comprar pan cocido, remolacha y yegur. Vale. ¿A ti, Virginia? ¿Tu opinión? ¿Cuál es? La segunda. Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué me coges la segunda? Porque está como una lista, no está, porque así en línea no, no se entiende muy bien. Que he puesto todo así, peor. Y que cuando está así, es mejor todo. ¿Entendemos, Virginia? Sí. Vale. A ver, te voy a mirar un poco a ver lo que dice aquí la opinión popular. Sí, la segunda, porque está más entendible, la segunda se entiende mejor y no está todo junto, que todo junto, feo. Nos queda la cosa un poco fea. Sí. Pues nada, Virginia, llega el momento de la verdad. A ver si tienes razón o no. Vale. Ay, qué tensión, de verdad. A ver. Pues sí, Virginia tiene razón y todos los del chat también. Oye, pues muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Vamos encaminados al éxito más absoluto. Ahí. A ver. Beatriz, ¿ves ahora la pantalla? No, jolín. Bueno, Beatriz, como vamos a leer. Perdona, David, le estoy mandando yo fotos de las pantallas. O sea, que si quieres ponerle una norma que ella tenga que ver, yo le mando la pantalla por WhatsApp y ella te lo contesta. Vale, pues mira, escuchamos a Antonio que le va a montar mano y el siguiente ejemplo lo hace Beatriz, ¿vale? De acuerdo, gracias. Esto, perdona. ¿Ha probado Beatriz en desconectarse de la reunión y volverse y volver a entrar, por ejemplo, para ver si puede ver otra vez la presentación y eso? Sí, que lo ha intentado ya. Que es que ya se ha ido y ha vuelto y seguimos igual. Y la verdad es que es un poco misterio lo que nos está pasando con Beatriz. Es un poco más de Iker Jiménez que de nosotros. Yo lo siento por Beatriz, pero bueno, con la ayuda de Araceli hace Beatriz el siguiente ejemplo, ¿vale? A ver. Uy, ¿alguien tiene algo de fondo? ¿Una lavadora o algo? Silenciar, por favor. Araceli, ¿quieres leer tú para que te oiga Beatriz? A ver. Evitar usar paréntesis, corchetes o signos poco habituales, como el signo de la I en inglés, ahí, el del dólar, el tanto por ciento. Vale. Entonces, ahora ponemos dos ejemplos. Que si quieres, le envías la foto a Beatriz y mientras tanto lo leemos, ¿vale? Y cuando Beatriz lo tenga claro, nos dice cuál es la que ella cogería. Pues me lees tú, Araceli, ya que estamos. De acuerdo. Ejemplo. Primer ejemplo, el cincuenta por ciento de la oficina de trabajo son hombres. Segundo ejemplo, la mitad de las personas en la oficina de trabajo son hombres. Vea, lo tienes escrito y te lo hemos leído. Piénsalo y activa tu audio y cuéntale. Voy a repetir yo cuál es la norma o lo que nos han dado aquí. Que es que hay que evitar usar paréntesis, corchetes o signos poco habituales. Que diría que son signos un poco raros de esto. De plan, uy, vale, esto que me puse aquí muy majo, pero ¿qué es? ¿Qué me quieres decir? No me apaño. Muy bonito, muy bonito, pero no entiendo. A ver, y ya cuando Beatriz nos decide algo, pues nos dice. Yo veo claramente, y no voy a hacer un spoiler, que hay una opción que es la favorita del grupo. Bea, es que me está contestando a mí por el WhatsApp. Contesta con tu audio, cuéntanoslo a todos. La segunda. Vale, ¿y por qué la segunda, Beatriz? Porque el 50% no se pone en lectura fácil. ¿Y por qué no ponemos porcentajes en lectura fácil? Que no es fácil para entender. Entonces la segunda es como más fácil, más para todo el mundo, ¿no? Sí. Nos acompañaremos mejor. Vale. Pues Beatriz, ahora vamos a saber todos si tienes razón o no. A ver, a ver. A ver. Y Beatriz tiene razón, claro que sí, Beatriz tiene razón por WhatsApp, por Zoom y por lo que eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy conformes. Muchas gracias, Beatriz, por el esfuerzo. De nada. Y los compañeros, Daniel decía que también, Siria, Virginia, Sonia, Lorena, Marisol, están todos bastante. Alba también, Maggi. Muy bien, 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 bien. Grupo unido. A ver, y el siguiente ejemplo, a ver quién me lo puede hacer. ¿Quién me lo puede hacer? Que no tengo yo por aquí a alguien. Hoy. Siria, yo contigo no he hablado aún, ¿verdad? ¿Me haces tú el siguiente ejemplo? Sí. Muchas gracias. A ver. Te leo yo y tú me lees los ejemplos. Yo pongo, si hay números muy largos, muy largos, muy largos, muy largos, intentar redondear con números o palabras. ¿Qué es redondear? Son los números con menos cifras que están más cerca del número que tenemos. Entonces, yo ahora, Siria, te pongo dos ejemplos. Me los lees y me tienes que tomar una decisión muy importante. Sin presión, Siria, ¿eh? Pero, hasta ahora, hemos dicho perfecto que no quieras tomar mujer, tú lo que puedas. A ver, ¿me lees? Ejemplo. Paco estuvo en un concurso y quedó en el puesto número dos. Ganó mucho dinero, más de 300 euros. Paco ganó el segundo puesto en el concurso y se llevó 367 euros. Vale, perfecto. A ti, Siria, ¿hay alguna de las dos que te cuadre más para la lectura fácil o que te guste más? Yo creo que la segunda, para evitar números largos. Vale. Espera un momento, que tengo un compañero que quiere hablar y le he mostrado lo que pone aquí. Aquí ya tenemos un poco de todo. Hay gente que pone la segunda y hay gente que pone la primera. A ver, espera un momento que haya alguna persona que levante la mano. Antonio, ¿quieres tú hablar? Que te veo con la mano levantada. No, 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 David. Ay, perdona. Es que yo creo que ya veo lo que quiero ver. Así voy. Te voy a ir al oculista rápido. A ver, yo voy a repetir la norma y escucho opiniones de todo el mundo que quieran levantar la mano. ¿Vale? Pongo aquí. Si hay números largos, intentamos redondear. Que redondear es cuando acercamos el número como a cifras más fáciles. Rollo 100, 500, 1000, que no tienen tanto número. ¿Hay alguna persona... Mira, os voy a preguntar. ¿Hay alguna persona que opine distinto a Siria y quiere explicar por qué? A ver, te tengo aquí. Ay, perdona, ¿lo puedes repetir? Sí, que aquí hay un poco de que no estamos de acuerdo. Porque, por ejemplo, Siria y otros, decís que la segunda os gusta más, pero hay algunos que os gusta más la primera. ¿Vale? Entonces, he pedido que si alguien quiere explicar su opinión. Y me han levantado la mano Alberto Alcaraz, que si Alberto quieres hablar, perfecto. Alberto... Pues es que podría haber ganado 300 euros o 367 euros en el concurso. Entonces, ahí no se sabe si hay ganado 300 o 367. Habría que verlo. Vale. Pero la norma, Alberto, según lo que nos dice la norma, ¿qué nos cuadraría más? Claro, 300. Pero ahí te lias un poco. Pero por eso. Porque puede haber ganado una realidad u otra. Claro, que nos quiten 67 euros y hemos ganado 367, no nos hace gracia. Claro. Raquel Alapar, que también te veo que has levantado la mano. ¿Quieres tú decir algo? Sí, yo lo que quería decir es que una regla de donde sería 300. Vale, muy bien. Gracias por tu opinión. Lucía, que afán, dice Madrid, también, tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo, Lucía? Sí. Además, el 300 no sabe si es 300 justos o llega a los 400. O sea, puede ser 320, 350, dice más de 300 y ya está. O sea, no especifica la cantidad que tendría, o sea, que ganaría esa persona. Bueno, si fuese real, claro. Me quieres decir como que la opción 2, la de abajo, da más detalle, que es la cantidad de salgas. Claro, sí, es más específica a la cantidad que dice de dinero, por decirlo. Y ya el resto, yo creo que también... Sí, también. Ha estado muy bien. A mí tu opinión me ha gustado mucho verla, Lucía. De nada. Lorena, que también te tengo con la mano levantada. Y después David, ¿vale? Hombre, sí, pero pone más de 300. Quiere decir que pasa de los 300, yo creo. No sé. Yo creo que está bien explicado. Vale, o sea, que tenemos aquí opiniones de todo. ¿Tú te quedarías con la primera, Lorena? Sí. Vale. Gracias, Lorena. De nada. Y David, ¿me quieres decir tú tu opinión? Yo me quedo también con la primera, porque para mí se me ha entendido... Para mí es mucho más entendible. Vale. ¿Por qué es más entendible para ti, David? Porque es más exacto que 367 euros. Vale. Vale, pues bueno, si te parece, David, resuelvo yo con lo que yo he puesto y comentamos un poquito más. ¿Vale? A ver. Yo he puesto que la que está bien según las normas es la primera, que es la que pone más de 300. Pero también tengo claro por vuestras opiniones que tenemos un poco de que no estamos de acuerdo, ¿no? Yo os diría también con esto. La norma dice lo que hemos puesto, ¿no? Que es 300. Pero yo también... Esto os pregunto yo, ¿eh? Y yo os he hecho un poco de ahora de chapa, un momento de reflexión, y me decís vosotros vuestra opinión. Que si la mayoría de vosotros os apañaríais con la de abajo, escogeríamos la de abajo. Entonces esto también habría que ver un poco, que a lo mejor la lectura fácil, pues bueno, tiene sus normas, pero no hace falta que sea tan estricta, que puede haber un poco de flexibilidad, que no pasa nada. La segunda es un lío. Hay gente que piensa que la segunda es un lío. Virginia Romero, ¿me quieres hablar tú? ¿Me quieres decir? Perdona. Sí, la segunda es un poco lioso. Digo, la primera es un poco lioso y la segunda está bien. Pues mira, para que veamos. Pues bueno, yo mira, si por mayoría saliera, me lo voy a apuntar para si hago esto en un futuro, poner lectura fácil o no. Bueno, David, tú verás. Pero me ha gustado saber vuestra opinión sobre todo, y que cada uno defendáis o digáis con vuestros argumentos, porque os parece que no, que yo lo valoro mucho. Muchas gracias, Virginia, y a todo el mundo que ha hablado. A ver, tengo Sonia, que Sonia está levantando la mano así, pero que te veo, ¿vale? Sonia, hago Alejandro y Sonia, ¿vale? Alejandro, dime. Intenta hablar, Alejandro, que me parece que te he oído de lejos. No, yo creo que no tiene el micropuesto. No, es que sí que tiene el micropuesto, esa es la cosa, porque sí que lo tiene quitado, pero no se escucha. Pónmelo en el chat y te leo lo que me pongas, ¿vale, Alejandro? Espera, o me lo has puesto ya, que si no, lo leo en un momentico. Que tenemos un poco aquí todos, porque tenemos, por ejemplo, Virginia y Antonio, que opinan que la primera, y, por ejemplo, Marisol opina que es la segunda. Mientras me escribe Alejandro, Sonia, ¿me quieres decir tú tu opinión? Bueno, pueden ser las dos buenas, ya que no la explica, están bastante bien explicadas, pero pienso que es la segunda, que es la que mejor está explicada. Vale. Por eso, el número exacto de los euros que ha ganado. Claro. Por eso, redondados, redondeados, es la segunda, claro, porque ha dicho el número exacto, las cifras de hasta de euros que le han dado. Bueno, pues yo también me comprometo un poco a reflexionar sobre esto, que igual lo importante también es saber cuánto cobramos. A mí que me digan, vas a tener, yo qué sé, 100 euros y después son 177, pues igual a mí lo que me interesa es la cantidad. Oye, pues mira, me lo apuntaré y pondré, David, piénsate estas cosas más veces, que el dinero es el dinero y es muy volvente. Y que a lo mejor habría que revisar estas cosas, yo conmigo mismo y para ponerlo en un futuro. Vale, a ver, Alejandro, ¿me quieres poner algo en el chat? Vale, que me lo estás poniendo. Hay dos participantes que le levanto la mano. Daniel García, ¿me quieres decir tu opinión? Que cuando, por ejemplo, hace también una oración en lectura así, tiene que ser muy corta para que la gente lo comprenda, ¿no? Sí, que si ponemos mucha cosa, al final es complicado, aunque es mucha cantidad, es demasiado. Tienes razón, Daniel. Y a ver, bueno, muchas gracias, Daniel, que lo que has dicho también creo que es importante decirlo. Y Alejandro lo que me ha puesto es que en la primera, que él opina que hay demasiados números. Sí, que es verdad, dos por ahí, trescientos por otro lado, mientras en la segunda se especifica la cantidad. O sea, que Alejandro también es de la opinión de la segunda. Oye, pues mira, lo miraré. Igual para, en un futuro hago cambio, que ya veo que igual me conviene un poco más. A ver, Lucía, y ya pasamos de tema, ¿vale? Lucía. Sí, la primera, dice más, como los pasos, Paco, estuve en un concurso y quedo en el dos, pues como decir que, sí, fue en un concurso, que ya dice la siguiente frase, estuve en un concurso y ganó el segundo. Y ya está, o sea, no, es como más resumido, no sé si me explico. Sí, como que es más concreto, es una frase y ya está. Sí, es más concreto, no hay tanto jaleo, por decirlo así. Mira, dice una persona de chat que a lo mejor el problema es que la cifra es muy baja, que si fuera más alta, que nos vendría bien tener redondeo, pero que con esta cantidad no hace falta. Pues igual tienes razón, Sandra de la Rioja. Y bueno, hay gente que le convence en las dos, que dice que las dos entienden. Y que dicen que una es más directa y entonces que claro que se explica mejor. Pero veo por la sensación que casi todos estáis, veo la sensación de que la gente te gusta más la segunda. O sea, si iría que al final tú tenías razón o la gente te da la razón, pues nada, un éxito, un éxito, otro éxito, no pasa nada. Aquí está estupendo. A mí me gusta además que digáis vuestra opinión y lo argumentamos entre todos y llegamos a una idea, ¿vale? Así que muchas gracias, Siria, por el debate que has iniciado. A ver, bueno, aunque hay gente que no está muy convencida, pero es que haremos un debate, un algo de esto. A ver, Juan y Pedro de Asturias. Vamos a hacer una cosa. El primer ejemplo me lo hace Juan y el segundo me lo hace Pedro. ¿Os parece? Vale, vale. Pues Juan, este es el tuyo. Te leo yo la norma y tú me dices cuál te cuadra más. ¿Vale, Juan? Vale. Sí. Dice, los números de teléfono, sépáralos para que se lean y entiendan mejor. A ver, y ahora me salen estos dos, que es el móvil de Paco, de nuestro amigo Paco. Pues entienden mejor. ¿El primero o el segundo? El segundo. Vale. ¿Y por qué? Porque es más corto. Porque está separado. ¿Está separado el segundo? Sí. Vale. ¿Y entonces está separado nos ayuda en algo? No sé, ni averiguar el número. ¿Que como que se ve más claro o qué? Que no es así como un rebullo, que parece el primero o qué. Sí, que se ve más claro. Vale. A ver, voy a mirar lo que dice la gente en el chat a ver qué opina. Uy, te dan la razón. La segunda, Marisol la segunda. En esa vez dice la segunda. Lucía también. Maggi también. Bueno, pues te están dando todos la razón, Juan. A ver, a ver qué es el PowerPoint y lo que he puesto yo. Me dice que también. Pues muy bien. Éxito Pasturias. Éxito Pasturias. Muy bien, Juan. Perfecto. Pues ahora le toca a tu compañero de al lado. A ver cómo nos va, Pedro. Pedro, ¿estamos atentos? Sí, sí, sí. Venga. Estabas concentrado. Vale, perdón, perdón. A ver, yo digo aquí. Los números ordinales se escriben con... Uy, estás más difícil. Los números ordinales se escriben con palabras hasta el décimo. O sea, hasta el diez. Y después del diez escribimos con números. Los números ordinales son los que dicen el orden de algo. O sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Vale? A ver, pues nada, Pedro. A ver, ¿me lees tú los ejemplos? ¿Me los quieres leer tú, Pedro? A ver, Paco subió a la décimo novena planta. Vale. Paco subió a la planta del número de 19 el edificio. Yo creo que puede ser la primera. La primera. Vale. A ver, ¿y tu compañero, Juan? Opina mismo que tú, ya que está ya al lado. La primera. La segunda. ¿Y por qué tú me dices la segunda? A ver. Porque... No sé, porque es mayor que el primero. Vale. Os digo un poco lo que me dice la gente. Por ejemplo, Marisa, Alejandro, Tamara, y si ya me ponen que la segunda. ¿Alguno quiere levantar la mano para dar también su opinión de este ejemplo? Que a mí me viene muy bien, si me dais la opinión, que me interesa mucho, ya sabéis. David, hábila, que te veo porque te tengo ahí en el vídeo. Pero hay que dar, levantar la mano del Zoom, ¿vale? Pero David, habla tú. Anda. La segunda es más fácil porque es más entendible. En lectura fácil y así las personas con discapacidad y la gente mayor lo entienden a llegar a la escrita. Vale. Entonces, para que nos quede claro, ¿a ti cuál te gusta más? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. David, hábila apuesta por la segunda. Muy bien, muchas gracias. David, a ver, y Raquel a la par, que también te veo que me levantas la mano. ¿Me quieres dar tu opinión también, que también la escucho? Dani, sí, ahora. Ahora. Sí, yo creo que es la segunda opción porque en la primera dicen la palabra decimonovena, que es complicada de decir y es todavía más complicada de entender. Y además es un número ordinar. Vale. Muy bien, muy bien resumido los puntos importantes. Muchas gracias, Raquel. A ver, Daniel García, que también te veo levantado. ¿Me dices tú, a ver, tu opinión? Pues, eh, 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 yo creo que es la segunda opción porque... La segunda, vale. Se te ha quedado un poco colgado. Daniel, creo que te has quedado congelado porque no te veo. A ver después si te veo que se mueve la cámara, te vuelvo a preguntar, ¿vale? Ah, vale. Espera, no. Habla, que aunque no se mueva la cámara sí que te oigo. Dime, perdón. Que te voy a preguntar luego, a ver si después se ve y se oye mejor, ¿vale? A ver, un par de personas más y avanzamos, ¿vale? A ver. Eh, Lucía, de Azandice, ¿me quieres tú decir tú, Lucía? Eh, sí, yo creo también que la segunda, porque la primera, a decir décimo novena, aparte de lo que ha dicho, creo que se llama Raquel, bueno, la compañera, y tienes que pensar que, aunque es un número ordinario, pero tienes que pensar cuál corresponde. Pues ahí tienes que pensar qué número es y es un jaleo. Que sale más natural 19, ¿no? Sí, es más sencillo decir 19, aunque lo dices mal, pero no tienes que decir novena, decimos novena, y ese qué número es, o sea, es como un lío, básicamente. Vale, bueno, está muy bien. La palabra lío yo creo que es muy clara en este caso, Lucía. Eh, Alba, Alba, que también te veo con la mano levantada, a ver. Eh, mira, yo, mira, porque yo, mira, porque yo, que me quedé aquí. Es en, sí, 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 segunda. Muy bien, pues ya vemos que hay mucho de esto. Y en el chat, que también os estoy leyendo, eh, Laura la segunda, Virginia la segunda, Natalia también, Marisol también, Raquel, que lo habló también, Diego también, Siria, Tamara. Bueno, pues a ver, Juan y Pedro, vamos a ver ahora en qué queda la cosa, ¿vale? Bueno, si me dais permiso, ¿eh? ¿Puedo, Juan y Pedro? Vale, gracias. A ver, pues está en este caso bien la segunda. Que yo entiendo por qué me lo has querido decir, eh, Pedro, porque yo entiendo que la segunda es muy corta también. Pero la primera es muy corta, pero es verdad que igual hay gente que decimos novena, le cuesta un poco, porque es una palabra un poco larga. Pero me ha gustado mucho que me digáis vuestra opinión, ¿eh? Y además como estáis ahí en grupillo los tres, me hacéis un poco de debate que me viene, me viene, vamos, de pintado. Muchas gracias, Juan y Pedro. Gracias, gracias. A la compañera también. Marisol, ¿me quieres decir tú algo? David, mira, la segunda me quedó opción porque, a ver, está más resumido, mejor ponerlo con el número, o sea, 19, que con letra. Mucho mejor. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, sí, dime, David. No, ¿quieres decir tú algo más que te he cortado, Marisol? Porque a la hora de leerlo, pues la verdad se entiende mejor y queda mejor redactado. Y es menos, y te eternizas menos. Lees el número, no es lo mismo leer toda la palabra en el número, que el número 19. Cambia mucho. Queda mejor con el número 19. Vale, perfecto. Yo creo que está también muy bien explicado. Muchas gracias, Marisol. A ver, para el siguiente, Jicabay Garzón. ¿Te parece bien hacer el siguiente? Al siguiente, sí. Vale, pues hala. A ver. Te he leído la norma y lees tú los ejemplos. A ver, escribir las fechas con números los días y años y palabras los meses. ¿Vale? Pues me lees tú ahora, ¿vale? Vale. A ver. Vale, Paco fue al médico el 2 del 3 de 2016. Paco fue al médico el 2 de marzo de 2016. Vale. De estas dos opciones, ¿cuál es la que más te cuadra? A mí me cuadra más la que más es la segunda. Vale. ¿Y por qué? A ver, explícamelo porque yo me quedo también claro. Porque la primera, como son de los números, el número, el mes y el año, y para mí como es que es mejor o mejor la segunda. Vale. Y se entiende más. Que es más fácil entender. El marzo de 2016. Vale, voy a ver qué dicen los compañeros por el chat. Bueno. Hay gente que dice que también preguntamos a la segunda. Máscara la segunda. La segunda. Alejandro dice que la segunda. Tamara la segunda. La segunda. Vecina dice que muy bien. Yikabai. Bueno, te estoy llamando Yikabai, pero si digo mal tu nombre, coríjeme, por favor. Esther opina que la primera. Beatriz. Robles, por ejemplo, que la segunda. A ver. Pues vamos a avanzar. Marisol, que tengo con la mano levantada. ¿Es porque la tienes levantada o te la había dejado yo levantada la otra vez? No te preocupes, Marisol. A ver. Que mientras se habla, si no. Lucía, ¿tú quieres decir algo que te veo con la mano levantada antes de resolver? Sí. La primera, si tienes que pensar en qué número del mes corresponde, te eternizas. En la segunda ya, en cambio, te dice el 2 de marzo de 2016 y es más sencillo de entender que la primera. Vale. Pues vamos a ver. Yo creo que lo que has dicho era muy claro y muy esto. Lo que tienes que empezar con los de 2 de enero, febrero, marzo. Y que igual abajo eso no lo tienes que hacer. Sí. Hay gente que, y a mí también me ocurre, que se lía con los números. O hay gente que no lo sabe. Que puede ser también. Sí. Oye, todo puede ser. Muy bien pensado en los demás, Lucía. Muy bien. A ver. Yikabai. Sí. A ver. Uy, me cago en la leña. Bueno, que la has puesto bien. Que la has puesto bien, Yikabai. Un acierto. Pues muchas gracias, ¿eh? De nada. A ver, el siguiente ejemplo. Marisol, ¿me haces el siguiente ejemplo? Quítate el silencio, porque así podremos escucharte. Mira. ¿Me haces tú el siguiente? Sí, lo explico. Sí. Pero el siguiente. El siguiente es el que me explicas, ¿vale? Vale, este, el de los números, los días y años y... No, el que te voy a poner ahora. Espera. Vale. A ver. Este, léemelo tú, anda, Marisol. Evita usar números romanos sustituyéndolos por números cardinales. Ejemplo, siglo XV, siglo XV. Dice, en caso de haber fracciones, escribe comparar lo que significa. Vale. A ver, le doy a los ejemplos. Los lees y me dices, ¿vale? Vale. A ver, ¿me lees? Paco pidió la mitad de un pollo asado. Paco pidió uno partido dos pollo asado. Yo me quedo con la primera. Te voy a decir porque no todo el mundo entiende uno y el partido dos. Y yo creo que para la lectura fácil hay que ponerlo en palabra, a mitad. Vale, muy bien. Por comentar un poco. Uno, hay un personal que me está poniendo que se pone sin batería. Y lo mejor sería buscar un cargador y un enchufe. Y así ya nos ahorramos... Eh, perdón. ¿Sí? Susana, creo que el de Cidivite tiene una pregunta. No sé si alguien lo ha visto. Espera un momento. Perdona, que intento ir. Pero la verdad es que si se me ocurre algo no me tenéis en cuenta. Susana, ¿la puedes decir por altavoz o te viene mal? A ver, Susana. Hola, ya estoy aquí. Hola. Que solamente he dado una pregunta. ¿Los meses se escriben en mayúscula o se escriben en minúscula igual que los días de la semana? Ay, pues mira, yo esto... Además, la respuesta me la sirve, me hacía esta ilusión. A mí siempre me dice, profesora, ante la duda, la más menuda. O sea, que en minúscula. Lo que pasa, que a mí me sale muy malo y lo escribo en mayúsculas. Porque soy así, que no me sale muy malo. Pero, correctamente, los meses serían en minúsculas. Lo que pasa que yo... Y los días de la semana también en minúscula, ¿verdad? Sí, en efecto. Lo que pasa que te voy a admitir que es una cosa que yo hago mal y encima es que me sabe malo hacer... No, pero que esto no es por dar un jasca ni por nada de... Es que hace poco hemos tenido un debate. Y yo he dicho, yo creo que me había enterado bien. Y entonces, al ver ahora, en mayúscula, yo he dicho, ya la he cogido. No, no, yo esto soy yo que tengo una rama así un poco antisistema de la lengua. Y pongo los meses como me da la gana. Pero, por favor, no seguís mi ejemplo. Seguiré el ejemplo de gente que haga bien. Me voy a acordar de tu profesora. Ante la vida la van venuda, venga. Muchas gracias. A ver, Marisol, que tú me has dicho que la primera, ¿verdad? Por retomar un poco. Vale. Los compañeros te están dando la razón. Porque la fracción, el uno partido de dos, no gusta mucho. La verdad es que no gusta nada. Nada, nada, nada. Nada, no le está gustando a nadie. Entonces, vamos a... No, bastante, sí. Pero, perdona, igual te corto. No, no, dime, Marisol. Sí, sigue, David, sigue. Nada, que yo solo le voy a dar al clic para ver si tienes razón, ¿vale? Pues que sí. Porque no todo el mundo lo entiende en uno partido dos. Claro, porque es un poco ya matemáticas un poco más avanzadas. Es un poco más complicado. Vale. Muy bien. De todas maneras, aquí todos me he acertado. Muchas gracias también, Marisol, a ti por poner la voz y la opinión. Y a los demás por participar por el chat, que también os estoy leyendo a todos. O, bueno, intento leeros a todos, no me lo tengáis muy en cuenta, sino que ya veo que también hay aquí debates con mayúsculas también minúsculas. Pero bueno, que todos, Siria, Rubén, Alba, Antonio, David Ávila, están todos de acuerdo con Marisol. Así que, oye, yo muy conforme de que estemos todos, pues en el mismo, en la misma opinión. A ver. A ver, voy a buscar yo a alguna persona que creo que no he hablado aún. Así ya nos conocemos todos un poco o nos ponemos cara, por lo menos. A ver. ¿Tini? Dime. A ver, pues te toca a ti, ¿vale? Venga, genial. A ver. Leo yo. Cuando utilicemos verbos, es mejor utilizar tiempos verbales difíciles de entender. Esto lo he puesto yo en un... Sí, sí, lo he puesto yo. Perdonad un momento que voy a quitarlo esto. Perdonad un momento difíciles, pero ¿en qué momento en mi vida he puesto yo esto? Fáciles de entender. A ver. Fáciles de entender. Vamos a hacer como que esto no ha sucedido, aunque quede grabado. Yo lo negaré y no pasa nada. Eso, eso se hace trampa. No, no, no. Trampas no. Es... Está grabado. Grabando. Además, sí, esto lo va a ver la gente. Esto lo va a ver. No, 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 no. Te has puesto tú solo entre la espada y la pared. Nada, nada. Tú solo. Pacto de silencio. Pacto de silencio en líneas digitales. Nada, nada. Todos somos cómplices, ¿eh? Todos juntos. Todos juntos a dónde bajamos. A ver, perdona, Tini. Cuando utilizamos verbos, es mejor evitar tiempos. No, se lo he dicho bien, pero ¿por qué? Estaba bien. Estaba bien puesto. Dios mío. Dios mío, qué lío. Este es el PowerPoint. Yo soy el PowerPoint y yo soy el PowerPoint en la JTA. A ver, Tini, pasamos a los ejemplos directamente y me los ves. Y me olvido de esto. A ver, Paco habría trabajado ayer si no fuera porque llovió. Y Paco no trabajó ayer porque llovió. Uf, qué difícil. Es que hace tanto que no llueve. No sé. Pues yo me quedo con la segunda. Paco no trabajó ayer porque llovió. Vale, o sea, la segunda te cuadra más, ¿verdad, Tini? Sí. Vale, le voy a ver lo que dicen la gente. La segunda, Siria segunda, Ana segunda, David Zabila la segunda, Virginia también. Bueno, pues parece que no hay mucho debate en esta y que lo vemos todos los en el caso. Alba, Alberto, Virginia también. A ver. Pues sí, Tini, pues tú tienes razón. Yo parece que también, aunque ya no lo sé, con tanto cambio de PowerPoint. Y los compañeros, desde luego, también. Y todos muy bien. Tamara también da razón. Marisol también. Muy bien. A ver, pues a ver qué me falta. Esther, Esther de Aragón, que me faltas tú por ahí. Y ya que te veo, se me ha salido en pantalla, pues oye, me lo tengo una señal del destino. A ver. Hola. Hola, Esther. A ver, me haces tú esto. A ver. Seguimos con los verbos. Cuando utilizamos verbos, es mejor utilizar el presente indicativo. Ese es el primera persona. Bueno, yo hago, tú haces, él hace, ese. ¿Vale? Entonces, ¿me lees tú los ejemplos ahora, Esther? Sí. Vale. Paco, practicando baile, se suele resbalar. Cuando Paco baila, a veces se resbala. Yo la segunda. Vale. Esther dice que la segunda. ¿Y por qué? A ver, dime por qué, Esther. Porque aquí se expresa mucho mejor y ha quitado el suele y ha puesto a veces. Vale. Mira, dice a un compañero como Antonio que la primera es cerundio, se hay que evitarlos. Marisa, que tu compañero opinan lo mismo que tú. Natalia y Carmen también opinan lo mismo que tú. O sea, que estamos todos un poco de acuerdo. Si alguien quiere decir algo o añadir algo que no se puede decir por el chat, puedes levantar la mano y le damos vez, ¿eh? Que a mí eso no me supone. Raquel de la par dice que la segunda es más sencilla. La primera usa cerundio, que cerundio es practicando y que eso no se entiende que queda un poco mal. A ver, le doy. Y sí, Esther, tienes razón. La primera es más sencilla, ¿no? Paco baila. Es más sencillo que Paco practicando, que es el baile, que es un poco más enrevesado. A ver, vamos a hacer uno más, ¿vale? A ver, a ver, que alguna persona me da tiempo. Una persona aquí que no me haya dado tiempo a hablar con ella. Que rabia me da, que no me voy a dar tiempo a hablar con todo el mundo. Juan de Estrade. ¿Qué? Hola, Juan. Hola. A ver, te pido a ti la última, ¿vale? Paco practicando baile, si suele reparar. Cuando Paco baila... No, espera, que no había pasado. Esta, esta te pasó, perdón. ¿La ves ya? ¿Eh? ¿La ves? No, veo un huevo blanco. Vale, mira, ya leo yo. Utilizar una oración para cada idea del texto. Ahora, ahora lo veo, ahora lo veo. Vale, pues, ¿me lees tú los ejemplos? Vale. Paco se fue en coche cuando acabó el concierto. Una vez hubo terminado el concierto, Paco cogió un automóvil. Me quedo con la primera, o sea, que es un poco rimbombante. Vale. ¿Y qué tiene de bueno la primera? A ver. ¿Qué? ¿Qué tiene de bueno la primera? ¿Por qué nos gusta? Pues, ¿por qué dices exactamente lo que ha hecho Paco? Paco cogió el conche cuando acabó el concierto. La verdad es como cuando el concierto ha terminado, Paco cogió el automóvil. Es como muy, muy, muy de triónica, es decir, muy de técnica, es decir, que lo he hecho con palabras muy, muy así, técnicas, que no son comunes que utilicen las personas en una conversación. Están un poco rarunas, ¿no? Como que son palabras que existen pero no se usan. Sí. Vale. Es decir, porque tú no dices, una vez hubo terminado el concierto, Paco cogió el coche, dice eso, o sea, no sé, es lógico. Vale. Los compañeros, que opinan como tú todos, que todas las opiniones que he leído aquí por el chat, está de acuerdo, Beatriz está de acuerdo, Antonio también, Raquel también, Diego también, Alba también, o sea, que evidentemente eso está bien, está perfecto. Juan, muchas gracias. A ver, que yo por... Uy, leo solo el chat un momentillo, no sé que se me pase algo importante que me están poniendo. Yo lo voy a dejar aquí por hoy, porque yo, más de dos horas, a mí me da un telede. Si tengo que hablar dos horas. Y me tiene que llamar al... Un telede, eso es nuevo, ¿eh? Eso, eso es nuevo. Ay, pues un telede es cuando te da un algo, que hay que llamar a... Son las siete ya. Pues esa frase es nueva. Un telede, parece que te va a dar un yuyu. Hay un... Eso, un yuyu, parece que... A ver, solo un momentico, que hable Alberto, que ha levantado la mano, que ya que me ha levantado la mano, pues que hable. Alberto, perdona. Una cosita, en el... En la plataforma, lo que ha subido no tiene los ejemplos. Sí que tiene ejemplos. El PowerPoint... Sí que tiene, te explico por qué, Alberto. Es que tiene efectos, entonces, cuando tú le apretas, desaparece una pantalla que hay blanca delante y aparecen los ejemplos. Porque tiene efectos, el PowerPoint. Entonces, si lo descargáis y le vais dando, aparecen los ejemplos. ¿Vale? Vale. No, es que lo he estado haciendo mientras tú lo hacías y no me aparecían los ejemplos. Si no, mira, vamos a hacer una cosa también, porque como os voy a dejar así un poco ahora mismo, alejado de todo esto... Ay, perdón. Sí. Que iba a decir que al compañero que para lo mejor lo que no ve, lo que no veía es porque tiene el PowerPoint, transiciones y ese tipo de cosas. Tendrá que darle con el ratón en la diapositiva y ya entonces saldrá, me imagino. Bueno, si se supone que con esa configuración con el ratón, lo más seguro que le salga. En efecto, está muy bien explicado, Lucía. Lo voy a dejar aquí. Si alguien quiere una pregunta rápida o un comentario, lo hacemos ahora. Y si no, os he dejado mi correo en el chat y cualquier cosa que me pongáis por el foro o incluso si llamáis a plena inclusión, no te preocupes, Araceli. Hablamos por teléfono y lo hablamos tranquilamente. Oye, y así pues hablamos un rato y... Hasta el martes próximo. No, que eso sí que quería hablar. ¡Miercoles! 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 ¡Qué festivo! ¡Qué verdad! ¡Qué festivo! Dos cosas. Dejarme, chicos, dos cosas y ya nos los dejo libros a todos. No, el martes es festivo. No me lo he dado cuenta. Chicos, un momentico, por favor, que ya sé que ya vamos mucho rato. El martes que viene fiesta, entonces la siguiente sesión será el miércoles. El miércoles a las 5 de la tarde, ¿vale? Y el jueves. Y el jueves. Pero la primera, el miércoles. Una cosa atrás de otra, una cosa atrás de otra, por favor. Y después le había prometido a una persona que le iba a comentar una cosa. Entonces, Tini, ¿quieres comentar rápido lo que querías hablar? Vale. Venga, lo comento rápido. A mí, una cosa. Una cosa antes de que se me olvide. A ver, ¿el qué? Tamara. Que yo el miércoles no puedo conectarme. No pasa nada. No pasa nada. Como grabamos las sesiones, la puedes ver cuando quieras, ¿vale? Vale, no, pero te digo para que eso, para que lo sepas. No te preocupes, Tamara. Que no puedo ese día. No te lo tengo en cuenta. Te echaré menos, pero no te lo tengo en cuenta. No te lo tengo en cuenta. Vale. Escuchamos a la compañera Tini y así ya acabamos la sesión, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, hola chicos. Pues nada, hoy hemos estado viendo la lectura fácil y yo quería deciros, daros una noticia. Que voy a publicar un libro en lectura fácil que va sobre recetas, ¿vale? Entonces va a haber pues 40, 50 recetas, todo con pizos, con fotos de todos los pasos, para hacerlas muy fácil. Dulces y saladas. Por ejemplo, puede haber una pizza de coliflor, que sé que nos gusta mucho, pero está muy buena y no parece que es coliflor. Un bizcocho marmolado, que es lo que se ve ahí, la mitad de chocolate, la mitad de vainilla, patatas rellenas, huevos, nidos de pisto. Bueno, así, unas recetas que son de verdad muy fáciles de seguir. Entonces en el foro sí que había puesto el enlace para que os metáis y lo veáis, cómo sería ese libro. También Antonio Hinojosa lo puso en las noticias en la web de Planeta Fácil. Y nada, lo único es que os podéis hacer mecenas, que qué significa eso, que podéis comprar el libro ahora con antelación, antes de que salga. Porque lo podemos tener físicamente dentro de un tiempo y ahora es cuando se recoge el dinero para poder hacer esa edición. Eso se llama campaña de crowdfunding, que la gente cree en el proyecto y participa y va poniendo el dinero de lo que cuesta el libro. Entonces, bueno, aquí en el chat también lo voy a pegar, ¿vale? Para que lo tengáis y lo investiguéis. Y si os gusta, pues nada, os animo a que lo tengáis. Pues Tini, muchas gracias, un proyecto muy interesante. Los demás vamos abandonando, Kiki se puede ir y como veo algunas dudas me va a quedar cinco minutos para hacer las dudas, ¿vale? David, una pregunta. El jueves de la semana pasada, que es a las cinco. A las cinco, el miércoles que viene a las cinco, sí. ¿Y el jueves de la semana pasada? De la que viene a las cinco, sí. Vale. Siempre a las cinco. Hasta luego, Asturias, que vaya bien todo, Juan Pedro. Hasta luego, hasta el próximo día. Ya lo he dicho, no he podido, no he podido dejar. Vale, pues, bueno, pues me ha gustado mucho y bueno, besos, besos y cuidaros mucho, ¿eh? Igualmente, Marisol. Vale. Virginia, que te veo con la mano levantada, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, la grabación está subida, si la vas a subir. Sí, le tengo que pedir consejo a Olga, por favor, Olga, ayúdame a subir esto, pero sí, estará subida. Pero ya mañana, eso ya mañana, Virginia, me tienes que dar un poco de tiempo. Vale, vale. Vale, pero gracias por el interés. Ricardo, ¿tú quieres decir algo? No, es que no voy a echar tu correo, ¿no puedes decir? Mira, es David, la saga, todo en minúsculas. Un momento, David. ¿David? Díazmelo. D, A, V. David, ¿qué más? La saga, que es L. L. A. A. S. S. A. A. G. G. A. A. Ahora hacemos arroba. Vale, sí, sí, ya sí. Y plenadinclusión aragón.com. Vale. Plenadinclusión. Vale. A ver, Beatriz, que te tenía un poco perdida, ¿tú crees que se diera algo? Que voy a dar a mi monitora de lectura fácil las gracias de que compartamos, porque la hemos ayudado a hacer las recetas, aunque la ha dictado ella. Eso, eso. Ellas, las de lectura fácil, han estado validando las recetas y los grupos de cocina las han estado cocinando. Así que, así que los conejillos de indias también. Sí, eso es verdad. Pues un tupper, ¿eh? Yo no digo nada, pero un tupper no estaría mal, ¿eh? Un tupper... Bueno, has venido a la fundación, ¿eh, David? Si estás invitado. Pues cuando se pueda, te tomo la palabra, Beatriz. Y Raquel, me falta hablar contigo, ¿verdad? Sí. Una preguntilla. ¿Vas a mandar ejercicio o...? No, no, no. Yo deberes no. No, no. Yo deberes no. Aquí libertad, libertad. Nada, nada. Ya me habéis hecho caso dos horas. Ah, vale, vale. Esto es penitencia. Ya es suficiente. Vale, perfecto. Venga, muchas gracias a todos por aguantar hasta el final. Un saludo, ¿eh? Venga, chao. Adiós. Adiós.